muy buenos amigos bienvenidos a vuestro canal de pesca favorito seguimos el león este vídeo concordaría con el que grabamos ayer que vosotros veréis en otra en otro día que es el vídeo de coto de la quemada y normalmente siempre que venimos a león como está bastante lejos pues aprovechamos hacemos noche el día siguiente pescamos a veces hay vídeos y a veces no porque si no saco ninguna trucha por no hago ningún vídeo entonces hoy en principio el río baja bien de agua como veis está bastante del día bastante malo está con bastante nublado con lluvia pero bueno vamos a probar suerte así que si veis en este vídeo porque al final hemos tenido buena suerte y hemos podido sacar alguna costura os voy a enseñar cómo baja el río para que lo veáis baja espectacular ahí lo tenéis y ahora sólo hace falta que las truchas piquen nos vemos en el agua bueno vamos a hacer los primeros lances yo ya he visto subir tres o cuatro vamos a ver si engañamos alguna ahí no cubre pero pues es que están subiendo ahí macho donde no cubre voy a loco llueve no está viendo pero bien a nosotros esto no nos frena nos frenan otras cosas pero la lluvia la aguantamos como titanes baja perfecto tío de agua totalmente pescable ha subido hay un pero una buena y ha subido una allí enfrente en la otra orilla y no la has oído siquiera me ha saltado con el agua ahora se lanza peor con el agua mírala 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 jesús te ha dicho yo están subiendo ahí es maja es maja es maja es maja la ha visto el costado dos veces ya bueno que se está se está envenenando eh hostia es grande eh a ver mira ves como la estoy subiendo para arriba lo que te decía a ti ayer con la grande sí pero la está subiendo por la por la ya porque estás tú ahí si estuvieras en otro lado si no estuvieras ahí la hubiera traído la hubiera traído para este lado es grande eh a ver mírala mírala es grande eh es grande eh es grande la has visto ahora la has visto o no la has visto jesús es que es grande eh igual me tienes que echar una mano es grande eh es muy grande jesús es muy grande ven aquí a ayudarme que no es muy grande me está mirando ahí no tendrás que coger la cadera ponte por detrás mía mira no es muy grande dice mía mía Voy a pepino, eh. Es un pepinote que te cagas, eh. Bueno, 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 no, Jesús. Sí, sí, 600 gramos, mira. Mira, ahí tenéis, chicos. Señoras y señores. Vaya truchón. Segofisín. Dice, 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 no es muy grande. Me cago en la madre que es Mario. Segofisín con una trucha de juguete que ha sacado el hombre, bueno, pues le diremos que es muy buena. Ahí la tenéis, chicos. Ahí está, ahí está. Fijaros qué pedazo de trucha. Dice que no es muy grande. Me cago en la leche que le han dado. A ver, espera. A ver, chicos, ¿cuántos calculáis? Luego lo ponéis en comentarios. Hay que hacer un cálculo entre todos. El que acierte el comentario se lleva la camiseta. Os la regalan Jesús. Ahora sí. Al lado de donde ha saltado la gorda. A ver, ven para acá, que no te veo. Esa es otra, que es que encima... Ya sabéis cómo es Murphy con sus leyes. Justo clavo una y se me acaba la batería. Ahí la tenéis, preciosa. Ahí se va a ir. Hola. No ha que ver con el Godzilla que he oído antes, pero bueno. No nos quejaremos. Estamos teniendo bastantes picadas, pero pica muy mal. Ahora acaba de subir otra allí. Pero hay mucha actividad. Se está moviendo muchísimo. Se está moviendo muchísimo las duchas. Espera, que lo voy a poner ahí. Hay mucha actividad. Yo creo que es por la lluvia. Pero está lloviendo. Está haciendo que se mueva la pesca. Está lloviendo a mares, no sé si lo veis. O sea, cualquier otro ya se había ido a su casa. Y ya había dejado el río. Es que se la ha tirado. He cogido esta pequeña, pero iba detrás de una gorda que he visto subir. Ahora, el agua está fría, eh. Está fría. Está fría. Madre mía, cómo llueve. Cómo llueve. Ay, qué buena ha sido esa. Ahí donde ha subido la gorda. Mírala. Otra. Otra, Jesús. Otra. Ahí pegando a los palos. No la he visto todavía. No parece grande, pero no la he visto. No, no es muy grande. A ver si quiere subir para arriba y la puedo... Que se descuelga. Ahí estamos. Otra. Un poco más grande que la otra. He cogido la otra pequeña, vamos. Están activas, Jesús. Están activas, chicos. Están comiendo. Me lo están cogiendo la ninfa de arriba, eh. Eso quiere decir que no están abajo pegadas. Están moviéndose. Sí. A ver. Si la engancho y os la enseño, la soltamos. Preciosa. Fijaros qué bonita es. Qué trucha más bonita. Qué puntos negros y rojos. Vale, ahí se ha ido. Bueno, pues llevo tres. Que no las había apuntado. Es resulín. Tres llevo. Tres y he volteado un par de ellas. Un par de ellas o tres también. Pero fuera del agua, tres. No hace frío, eh. Vamos, hace frío. Está el frío del agua. Mira, es que fíjate dónde la he cogido. Mira, ha visto dónde está pasando la ninfa. Ha pegado a los árboles. Pero fíjate, aún así no llevo mucho fondo. Y me la han cogido a la de arriba, eh. O sea que es que están comiendo en superficie. A ver si se va a dar hoy mejor que ayer. Es resulín. A ver si se va a dar hoy mejor que ayer. Yo siempre lo he dicho. A mí el pescar con lluvia me gusta. Me gusta porque yo tengo la sensación de siempre, vamos, que la pesca está mucho más activa. Cuando hay agua. Está lloviendo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Se ha dicho a Jesús. Digo, me ha picado ahí una antes. Yo creo que si no es la misma, otra canaria por ahí. A ver. ¿Cómo es? No parece muy grande porque cabecea mucho. Y cuando cabecea tanto no son muy grandes. Son pequeñas, sí. Efectivamente, es pequeña. Ahí estamos. Bueno. Dile a Pistón que he puesto el contador a cero. Y esta es la cuarta. Pistón, este mensaje es para ti. Ya sabes quién es Pistón. No hace falta que tengamos pistas. Aquí la tienes. De estas, como dices tú, de estas zarra. ¿Qué dices tú? Jajaja. ¡La rapita y la albarito! La rapita y la albarito. Bueno. Pero, oye. Albarito lleva cuatro. Ahí. Y el Jesús también está en la tocas cama. O sea que... El Jesús está a ver si la ves venir. y le he jodido porque le he batido el récord de ayer ayer la que es la que cogió él era más pequeña que ésta y la que se le fue como mucho sería como ésta ha cogido no y ahí no cubre en esa orilla y ahí hay un cacho que no cubre y no ah otra tuchina hermaja ésta no la he cogido esta guapilla sí señor y cubre casi más aquí que arriba que parece que va a ocurrir menos y sí señor qué guapilla es ahí la tenéis chicos muy chula ahí se veis bueno cubre casi más aquí que hay que arriba donde está la orilla por lo menos ha habido un frío jesús ha ido al coche está helado porque tengo al vicio que lo agarrotas pero sí que ahora que hace frío y está cayendo un chuzo de agua que vamos es que tiene de lucha noche y encima estaban están colocadas comiendo algunas vamos no pero ahora a otra que se me va ah 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 ahora sí ahora sí se me han ido dos o tres seguidas ya igual no pero veas cómo saltan se ponen como yo ve chicos madre mía como llueve jesús el hombre en el coche ya yo mientras me aguante el cuerpo aquí estaremos otra mira es esta qué buena es qué buena es o lo que se pone nerviosa hombre más pequeña que la grandota pero está muy bien es una tucha bien guapa dios como tira se fue ya tengo como como se revuelca de cómo se revuelca macho y lo que saben estas lo que saben una otra a otra que se me va empiezan a revolcar y se me van bueno por lo menos la estoy sacando como se revuelcan en cuanto notan el anzuelo macho empiezan a chapotear eso no eso ha sido algo agua es que estoy pescando hay unos canales hay ahora no se ve con la lluvia yo con las gafas y que los veo vamos no lo veo perfectamente pero veo que hay canales de ovas y las intentando meter entre los canales cogido aquí en 4 me parece algo cogido picado 2 y ah un poquito hombre para o amaina un poco por lo menos y 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 como se sacudan tío es increíble se pegan unas sacudidas y 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 otra otra truchita muy pequeñita y madre mía me estoy calando hasta las trancas porque esto es un chuvajero pero no es impermeable no es waterproof entonces cuando ya llevas un equis tiempo mojándote pues al final cala el agua y es lo que me está pasando me está calando miren lo que me está pasando menos mal que debajo llevo otra que también es un poco de agua y eso me está salvando pero si no, pero los brazos ya los noto calados ya los noto calados y se me están yendo más de las que estoy sacando porque como se me vuelcan tanto se me marchan muchas este cacho tiene una pinta terrible terrible tiene una pinta hay un montón de ovas en el fondo y nada y el agua se me maneja un poco pero no te creas todo el rato lloviendo a todo llover ese láncer es muy buena hay que ver alguna gorda por ahí ahí hay ovas, está tocando el fondo ahora es la estrucha y es gorda, eh y es gorda es gorda, macho esa estrucha, mira que lo he dicho y ahí tiene que haber alguna gorda ha ido era gorda, macho es que hay muchas ovas, macho es que gorda pues la he visto en la sombra es como la que como la que se ha caído primero ahora seguro no creo que fuera mucha más pequeña que esa pero gorda, tío y aquí que ha pasado voy a partir esto que no veo ah 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 Mírala, hostia que buena es Otra buena No muy gorda pero es buena Como tira macho Como tiran, es que es una cosa Se revuelcan como 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 No me extraña que se suelten Ah no, no es buena, es pequeña Parecía Bueno pequeña, está bien Esta no se soltó porque venía de clavar Si no se había ido también No, pero esa de abajo si que era gorda Pues se lo ha visto perfectamente Frío hace La opción es que parece que están colocadas Eso me parece que como no dejé de llover Ni viene ya El coche Y ni viene No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí estamos! ¡Otra tuchina! ¡Otra tuchina! ¡Ahí lo tenéis! ¡Oye, Jesús! ¡Ha dejado de llover! ¡Mírala! 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 ¡Mírala, Jesús! Ten cuidado, vete para acá que aquí no cubre. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Qué trucha mormaja! ¡Hostias! ¡Están subiendo ahí arriba! ¡Mírala! 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 ¡Ahí la tenéis, chicos! ¡Mírala! 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 ¡Ahí en frente, tú ya no cubre! ¡Hay Terreiro de la antibodies! ¡Mírala! 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 ¡Pues pescar! ¡Mírala! ¡Bien, una! ya tiene un cuerpo un tamaño curiosín otra vez voy a poner a llover esta sí que la he marcado que si no se me olvida aquí donde estoy yo en este lado cubre más ahí cubre menos en el medio bueno amigos damos por finalizada la jornada de pesca al final se ha dado bastante mejor hoy que se nos dio ayer en el coto de de vega quemada para que veáis que muchas veces contratamos cotos y a lo mejor en lo libre se puede dar bien una jornada de trucha también es cierto que el otro río baja bastante más alto pero bueno espero que hayáis disfrutado creo que de esta jornada habrán salido dos vídeos con lo que esto será una de las dos despedidas así que nos vemos en la siguiente jornada de pesca un saludito a todos a drill and then you'll die unеко no pero no y